Pero, pero que look es ese, que look es ese, que se lo quiero robar Voy a poner el micro en las fans Están pidiendo un beso, están pidiendo un beso Rubén Ay, se lo van a dar, se lo van a dar Ay, nos están haciendo aguantar, nos están haciendo aguantar Clara y Julio, Clara y Julio, Dios mío Clara y Julio, por favor, quiero un beso Llego a Prisima a Clara, por Dios, Leto, que me muero No puedo más No puedo más No se van a dar el beso, no se van a dar el beso No puedo más, que es un montón de adrenalina, por Dios Nos lo dejarán para el final Nos lo dejarán para el final, a lo mejor el beso Nos lo dejarán para nuestra cámara, Leto, tía Ay, la ha mirado Sí, la ha mirado No puedo más Mira, mira, se lo están pidiendo los hermanos también Sí, sí, le está diciendo que si quieren Ay, ay, ay Que se besan, se besan, se besan Tenemos beso Tenemos beso, tenemos beso Se han besado Se han besado Se han besado en la plaza de Callao Callao se cae al suelo